Chicha Vamos a ver Chuchito Cabanillas Mi esposa saque la jarra de chicha y tomemos una chicha en cancho ¿Dónde estarán esos tiempos, dónde estarán esos tiempos que nos daban chicha en cancho, que nos daban chicha en cancho De una cachada asonsado, de una cachada asonsado de dos cachadas borracho, de dos cachadas borracho Pa' buena que ha estado su chicha Pa' buena que ha estado su chicha que casi me emborracha que casi me emborracha Me ha dejado debilitao, me ha dejado debilitao de un potazo que me ha dado, de un potazo que me ha dado Vamos Jorge Rafael Saca a tu pareja el chodo Así Jorgito Machuca Una vueltecita más Primer cacho que le di Primer cacho que le di Me dio ciso de rogar Me dio ciso de rogar Ya la segunda cachada Ya la segunda cachada Ya no me quiso dejar Ya no me quiso dejar Saquen papas con su cuy Salgan las chicas primero Porque llegó Martín Vera Muy alegre y jaranero Saquen papas con su cuy Salgan las chicas primero Porque llegó Martín Vera Muy alegre y jaranero Saquen papas con su cuy Salgan las chicas primero Porque llegó Martín Vera Muy alegre y jaranero Saquen papas con su cuy Salgan las chicas primero Porque llegó Martín Vera Muy alegre y jaranero Una vueltecita más Charito Cotrina Y una copita más Salud, salud 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 Salud, salud